Julissa Reynoso, embajadora de Estados Unidos en nuestro país, dijo que luego de mucho tiempo de negociaciones, Uruguay se prepara para exportar cítricos a Norteamérica. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos está publicando la solicitud correspondiente para la importación de cítricos de Uruguay al mercado de los Estados Unidos. Este paso es un resultado significativo y por demás positivo que beneficia a ambas naciones. El ministro de Ganadería Tabaré Aguerre explicó que con este paso se inicia un proceso muy importante. En la construcción de la inserción internacional de un país que se quiere destacar en el mundo como un proveedor confiable de alimentos de calidad. El 70% de las exportaciones del Uruguay son exportaciones del sector agropecuario agroindustrial. Casi el 10% de nuestro producto bruto es producto bruto agroindustrial. Tenemos una de las economías más agropecuarias del planeta. Uruguay exporta 150.000 toneladas de cítricos al año. Desde el Ministerio de Ganadería aseguran que nuestro país apuesta a la calidad y no a la cantidad. El volumen de cualquier empresa cítrica en Uruguay es demasiado pequeño para un mercado de las condiciones de Estados Unidos. Y las naranjas uruguayas, cada privado hace su negocio, pero las naranjas uruguayas tienen que tener un atributo de calidad certificado. Y en ese proceso se ha planificado una conquista del mercado en forma gradual. Exportar naranjas y otros cítricos a Estados Unidos es sinónimo de crecimiento para Uruguay, según Aguerre. En primer lugar, como la posibilidad de captar inversión. En segundo lugar, la posibilidad de aumentar la superficie. Y en tercer lugar, la posibilidad de tener un mercado más que nos permita seguir mejorando tecnológicamente nuestra producción. Perú y Chile ya ingresaron al mercado estadounidense. Uruguay debe esperar 60 días, periodo en que agentes vinculados a estos productos realizan consultas y comentarios.